La pregunta es, gracias a todos, pero damos la palabra al señor del lado, es cómo llevar al campo a tener esa competitividad, primero haciéndolo producido, generando esa capacidad de brincar a un nivel de clase mundial. Porque mercado no tenemos. Esa es pregunta para todos, pero, señor del lado, por favor. Muchas gracias. Reiterando nuevamente nuestro agradecimiento por invitarnos a este foro, y reiterando nuestro agradecimiento, porque nos da la oportunidad de estar en este panel. ¿Cómo no acomodar nuestra agenda para compartir con ustedes? Si se trata de una institución de enseñanza superior, donde se transmite el conocimiento y donde nosotros sabemos que el conocimiento es un bien público. Y como bien público, siempre nuestro conocimiento estará para generar cambios, para generar transformaciones, para generar mejores niveles de vida en la sociedad. Y cómo poder al campo, cómo lograr poder al campo, en un nivel competitivo en nuestro sector mundial. Compartiría con mis compañeros panelistas, con los señores presidentes, con los compañeros de Tiquí, con el desagüayo, con el diputado Tocano, que cuando hablamos del campo, generalmente lo asociamos con un tractor, en el mejor de los casos, o con un tronco de luna, luna, estirando una arraba, o con una luna de bueyes, o bien, con un conjunto de productores o de carpecitos, vestidos de manera muy documentaria, que proyectan pobreza. Esa es la imagen que tenemos del campo. ¿Y cuál es la realidad del campo mexicano? Qué bueno, que ahora, tenemos la oportunidad de comentar con ustedes, y de poder abundar un poco más, en los comentarios, en los que les fue corto, en el momento de nuestra intervención, en el ángel de la ciudad. Le solicito a la moderadora, a la audiencia para pedirles a todos los señores jóvenes estudiantes, que están ahí atrás, que nos regalen el favor, háganos el favor de regalarnos solamente unos minutos de su atención. Es un tema que para nosotros tiene significado y importancia, porque sin duda los quienes van a generar el cambio en el campo son los actores que ahora reciben el conocimiento de las universidades y de las instituciones de educación superior. ¿Qué tenemos en el campo? Yo diría que hay un campo segmentado, un campo altamente productivo, con agricultura de exportación, y cuyos productores viven en condiciones muy cómodas. Los sorgeros de Taborlitas, los aguacateros de Michoacán, los co-productores de Sinaloa, los ganaderos de Megalúz, los ganaderos de Chiapas, otro segmento, el segmento intermedio, donde está un núcleo muy importante de los productores que tienen una agricultura que les permite vivir con ciertos estándares de comunidad. Y luego, tenemos otro gran segmento, el segmento donde tenemos una agricultura de autoconsumo, sin tecnología, sin la industria, sin la posibilidad de exportar productos. Y en condiciones verdaderamente difíciles. ¿Cómo hacer entonces que este campo sea competitivo y disociado de esa imagen que por muchos años nos han proyectado un campo pobre con productores muy pobres? Yo les diría ahora a quienes tienen la responsabilidad de conducir las escuelas, las instituciones de enseñanza superior, y particularmente a los jóvenes, mujeres y hombres que en ellas estudian, que el campo no necesariamente está asociado con esa proyección que hasta ahora nos ha dado. El campo es un mucho de oportunidades. ¿Cómo hacer competitivo al campo? Necesariamente con el espíritu que hoy nos reúne aquí. Necesariamente con la idea que se establece en este foro el desarrollo agroindustrial en el campo. En tanto, en tanto del campo, no tengamos agroindustria, el campo estará necesitado a seguir navegando en el horizonte del Coyna B. Decía hace unos minutos que somos, por citar solamente en el caso de Michoacán, el primer productor y el primer lugar nacional en exportación o en exportaciones de productos en fresco. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de enviar un millón o centavos toneladas de aguacate para consumo en fresco, pudiéramos enviar aceite de aguacate, pulpa de aguacate, guacamole? ¿O qué pasaría si en lugar de estar plantando mango que producimos exitosamente en México y en Michoacán, mango precocido porque hay que meternos en un maño de agua caliente que se va a hacer en el cocino a los Estados Unidos? ¿Qué pasaría si enviamos porcentrados néctares, etcétera, de productos agroindustrializados de aguacate? ¿Qué pasaría si en lugar de esta muchacha para que la guayaba de este país vaya para su consumo en fresco establecemos una red de transformación de la guayaba y de industrialización? ¿O de igual cuántos millones millones de mexicanos viven en los Estados Unidos? La población de mexicanos más importante solamente después de México está en los Estados Unidos y el único país que produce limón mexicano del mundo es efectivamente México. Y lo que necesitamos son empaques certificados que le den valor agregado al común para poder exportar tan cerca en los Estados Unidos. Las circunstancias cambiarían significativamente cuando el desarrollo de la producción primaria vaya acompañado acompañado por los proyectos agroindustriales. Pero ¿qué sucede en el campo jóvenes estudiantes? Jóvenes universitarios? Encontramos una gran posibilidad de desarrollo pero también encontramos altanismos. También encontramos contrapecios por lo general. Quienes se dedican al campo yo soy uno de ellos yo soy productor agropecuario pero en el campo encontramos productores de una generación de pejecinas. Mucho cuidado de lo que les digo y las personas que están en el campo y ubicadas en la tercera edad no son susceptibles al campo por eso citaba al principio de los comunitarios el interés que me respetó está en esta página. ¿Quiénes son susceptibles al campo? Los jóvenes. ¿Quiénes pueden generar el campo? Los jóvenes. ¿Quiénes pueden llevar los proyectos agroindustriales al campo asociados con la producción primaria solamente a los jóvenes? Y muchos preguntarán los jóvenes están descapitalizados yo respondería ahora ahora en el gobierno de la República y en la Secretaría de Agricultura de este país nuestra prioridad son los proyectos estratégicos proyectos estratégicos que doble de infraestructura agroindustrial al campo para alcanzar gradualmente la aspiración de darle un contexto diferente al campo. Citaría solamente un ejemplo mañana que estaremos entregando recursos en la Secretaría para proyectos agroindustriales donde la aportación federal va a fondo conmigo el proyecto que tiene más apoyo es un proyecto de inversión de 20 millones de pesos y la federación a través de la Secretaría de Agricultura aporta 10 millones de pesos a fondo perdido. El proyecto que menos aportación tiene tiene 2 millones y medio de pesos de esta Secretaría y van a fondo perdido. Ese es el camino y esa es la ruta que tendremos que seguir dotar de la industria para que pueda estar en un contexto de competitividad. ¿Qué es la industria? ¿Qué nos permite a la industria darse valor agregado a la producción primaria? ¿Qué más nos permite a la industria transferir mano de obra dirigida a la actividad primaria y ubicarla en la manufactura o en la transformación? Nos permite darle riqueza al campo y dejar los recursos que se generan en el campo en el propio campo. Los fenómenos de migración ¿cómo podemos atajarnos? con discursos de ninguna manera se detienen y se atajan solamente con acciones concretas que arreglan a las poblaciones y a los jóvenes donde todos los lugares de origen. No es con buenas abstenciones es con acciones concretas y con determinaciones resueltas. No quiero dudar más decía y lo reitero ahora un tema que de otra noche me llevaría mucho rato más hablando de esto y mucho más porque es un tema que me apasiona y me apasiona primero como productora con la cual como estudiata me apasiona como empresario agroalimentario me apasiona como profesional de la agronomía y sobre todo me apasiona como delegado y como ciudadano un gran segmento de la población de este país está en el campo y cuando resolvamos el tema del campo estaremos resolviendo significativamente el tema en buena realidad de este país. Ahora ¿dónde estarán los dichos de oportunidad donde lo descubra el bien público que es el conocimiento? Solamente les refiero a algo muy dirigido para ustedes la Secretaría de Cultura hoy tiene agencias para el desarrollo humanario y les contrata a esas agencias y les paga una cantidad de recursos anualmente y solamente obligan a que la agencia tenga agroalimentario y los veterinarios y por ¿qué haría un psicólogo en el campo? ¿qué haría un economista en el campo? Se trata de que vayamos con grupos interdisciplinarios para descubrir para la salud y para sanar junto con los doctores cuáles son las probabilidades del salón. No ocupen Cuentago San Lucas Caracas no hay mejor decisión que la que se toma correctivamente y no hay mejor decisión que la que sienten los productores que sufren del día al día las adversidades en el campo sobre él. Podríamos pasar por la universidad podríamos pasar por el tecnológico y podríamos ser brillantes pero nunca una mente por brillante que sea puede ser superior a la inteligencia colectiva en el campo las decisiones colectivas siempre serán superiores a las decisiones individuales y pretendemos pretendemos no decidir detrás de un escritorio porque por brillante que sea el funcionario no podrá pensar y sentir lo que siente el campesino que día a día trabaja y labra la tierra. Me congratulo a todos estar con ustedes dicen seguramente para todos que cumplimos del campo y de orígenes muy humildes el espíritu no es igual antes de transitar por el campo universitario o el campo de la enseñanza superior como cuando se ha transmitido por él es decir la universidad y la enseñanza superior nos cambia el pensamiento nos cambia el sentimiento y nos cambia el espíritu y al cambiar el pensamiento y el sentimiento así como el espíritu nos acerca más a las realidades sociales que vive cualquier núcleo de población dejo aquí los comentarios entregándoles siempre nuestro reconocimiento a todas y a todos ustedes y le diría a la señora ahora si para un servidor hubiera alguna pregunta lo atenderé con todo gusto y como sé que es muy difícil poderles expresar aquí todo lo que la secretaría hace prefiero entonces dejarles para ustedes como testimonio de nuestra presencia aquí un cuadernillo que contiene aperturas programáticas que hacer tres básicos en esta secretaría de la cultura poder realizarlos un abrazo para todos y son muy generosos escucharlos al verte gran parte de la tierra que el Michoacán no está produciendo porque a un campesino no le eventúa un hectare tiene que ser más tendrán que aportarla a alguien que aparece sin tener conocimiento de causa que una tierra empieza a producir con sus vínimas de contratarias y resulta como negocio eso es la primera que la segunda es el andar a la industria me gustaría saber su punto de vista respecto a la gente porque creo que tienen que ir de la mano ambas cosas no podemos explotar la tierra sin dejar de pensar en un momento tenemos que cuidarla también porque si la desacudamos nos quedamos muchas gracias y felicidades muchas gracias número 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 a podremos ver estos temas de voluntad y de igualdad y sería por la segunda parte medio ambiente apenas el 14 15 16 de septiembre todos vivimos a conocimientos de fenómenos meteorológicos inesperados les comparto que el pronóstico de lluvia para este año nos decía que sería un año seco y al estar concluyendo nos damos cuenta que es un año extraordinariamente y ahora ahora mismo la necesidad de ausentarnos de estar aquí con ustedes es porque la delegación de Mitocan tendremos una videoconferencia descomparta que tenemos 63 oficinas en todo el estado y hoy llegamos una videoconferencia justamente para empezar a levantar el inventario de los daños que este fenómeno meteorológico se causó en Michoacán pero es algo jóvenes señoritas jóvenes es algo a lo que nos vamos a acostumbrar el cambio climático ocasionado por lo que ha venido sucediendo en el mundo la sobrexun de la tierra la sobrexun la sobrexun la sobrexun industria sin medidas precautorias de generación de impactos para mitigar el impacto ambiental y entonces ¿qué debemos hacer con la agroindustria? por supuesto generar la tecnología transferir la tecnología y aprovechar la tecnología que nos lleva al establecimiento de la industria con relaciones más amigables con el medio ambiente sin duda en todas las actividades humanas y entre ellas la agricultura y la agricultura tendrán que ir con un gran sentimiento o tendrán que ir muy impregnadas del cuidado del medio ambiente no podríamos ni podremos disociar medio ambiente agricultura y agroindustria cito un caso hace 40 años cuando muchos de los jóvenes que hoy son aquí o todos los jóvenes que están aquí aún no nacían hace 35 años jóvenes a los agrótomos como un servidor nos costó mucho trabajo lograr que los campesinos utilizaran fertilizantes químicos no los querían utilizar y los agrótomos seamos contratados para imponer o para establecer páginas tecnológicas que llevaban panoquímicos para el control de panas y fertilizantes químicos hoy jóvenes estamos viviendo la otra cara de la moneda en consonancia con la pregunta ¿hoy los agrótomos estamos convenciendo a los agricultores de que ya no usen fertilizantes químicos y si por el contrario utilicen fertilizantes biológicos que por cierto en el paseo que vimos por los estantes me encontré que me dio mucho gusto con un estado de Cidil donde tiene la generación de los agricompostas y agua que solamente había visto los países asiáticos la producción de galletas con la inda producida a través de los países y la agricompostas que se toda es muy bendita y la agricultura y la guerra se desocupa por supuesto cuando la guerra se desocupa tiene que ver con las circunstancias sociales y la circunstancia social tiene que ver con muchos autónomos entre ellos el migratorio y el homenor del envejecimiento de la clase digital o de los antiragógicos en el equipo cuantos no sabemos que la pueblo tenía 10 hectáreas el acuerdo tuvo 4 hijos y les dio la 12 hectáreas a media de cara y los hijos del acuerdo hoy viene el parco y entrarán a media de cara a cada día y una humildad de producción de media de cara o de media de cara no es suficiente para darle protección a una familia por eso por eso hay que ir con proyectos con mucha cuidado hay que ir con proyectos de alta intensidad económica hay que ir con agricultura de exportación y hay que ir para ocupar la tierra y que la producción de esa tierra sea real hay que ir regreso regreso subrayadamente hay que ir con el establecimiento de la economía la industria es uno de los ejes que tiene que poder el desarrollo económico en la sociedad rural muchas gracias muchas gracias muchas gracias